Nocturnal Nights Y si no te ponchamo' te damo' to' le play No existe replay Son Miami sin labrón y bueno Vamo' a switche' aunque me fiche' Me tiran pero soy un piche' Jueva loca que me la chiche' Yo matando y tú mirando en la pliche' Uno mete cabras a la mambiche 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 Y si te me focas nos vamo' a switche' Yo controlo la calle sin ser bichote' Un melón y pico dentro del pote' Yo tengo el pique flowchipostre' Shaquille O'Neal le bajo el aro' Nadie me quita un rebote' La nueva religión yo soy la nueva era' El responsable de que ustedes se cayera' Apartamento frente al mar lo tengo de pecera' Y el sour diesel directo' de la nevera' Se bebita el chinga' como en prom' Yo soy un higua' Yo soy un higua' punta' punta' com En el VIP soy Donald Trump Yo tengo dos buchetas a la mambiche Tú no mete cabras 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 a la mambiche Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Mambo Kings. Mambo Kings.